Como Silvia... Como la mantita y... Silvia Freire se compró una camioneta y anda por los pueblos con el libro presentando el libro porque me quedó viuda entonces aprovechó y... Mirá, primero que el contacto con la gente está espectacular vos me dijiste eso una vez yo lo anoté, tenés razón yo no podía hacerlo porque cuando estás atado a los estudios, bueno, me tuve que pedir el día de ayer vos sabés que está pasándome algo que te lo voy a contar como el libro se llama Tiempo de Renacer hay una parte que hablo del libro y me encanta hablar del libro pero tomé una decisión porque la palabra renacer es una palabra que te resuena mucho en este momento Nacer de nuevo Entonces le pido a la gente que va a la presentación que cuente alguna historia de su vida en la que tuvo que renacer y te juro que terminamos todos llorando ya me pasó en Mendoza y en Rosario y ayer pasó algo impresionante fue una pareja con una hija de unos 20 y pico Andrea en un momento el señor cuando estaban contando las historias de renacer el papá de Andrea me dice mira Cristina Andrea nació con un problema de nacimiento que tuvieron que operarla labio leporino un retraso esto aquello pero toda la vida toda su vida fue un renacer te sigue desde que era chiquita hoy estudia para locutora canta lírica aprende inglés bla 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 entonces era impresionante y de la nada viste que uno es conductor entonces le dije Andrea no puede ver es no vidente pero tiene una fuerza que ni que ni vos ni yo dejamos de largarnos a llorar llorar por ver su fuerza y le digo yo Andrea querés cantar Andrea no me podía ver obviamente y dice fuerte si se pone a cantar parecía Katherine Jenning parecía esto que vos escuchás de estos chicos que cantan en God Talent su voz surcó la sala yo estaba en la Fundación Libertad y todo el mundo estaba estremecido me entendés espero que que hasta que no entendamos que todos tenemos actitudes y aptitudes diferentes ante la vida que hay gente que nace por una cosa no sé quién pone el parámetro de lo perfecto pero somos yo un día cuando se usaba en la calle la palabra mogólico que se la escuchaste hasta gente de la política decirle a otro mogólico usted no tiene idea de lo que dice porque el Chico Down es un ser superior totalmente un ser que nace en estado puro sin maldad en estado puro imaginate vos que lo que es un Chico mogólico al lado de Putin un superdotado totalmente un tipo que conoce el perdón una capacidad de dar amor de dar amor en el descomunal ese es el verdadero ser humano en estado puro lo demás no lo demás son pruebas somos pruebas pilotos pero el Chico con síndrome de Down es un marciano pero en el buen sentido te digo es un ángel un ángel en estado purísimo sin maldad sin resentimiento de esperanza con cariño para dar con cariño para dar eternamente y estos padres tenían luz por la luz la nena una joven ya era pura luz Andrea es pura luz es pura luz y ayer cuando entonces vos lo que me pasa es que yo voy con el libro pero me vuelvo con otro libro claro a ver un señor que habló de que había perdido una hijita de 5 años después que habló ese señor todos los demás nos sentíamos unos idiotas claro porque qué renacimiento qué problema podés tener es la realidad del sí se puede te voy a contar una historia de navidad una vez a la radio 10 me llevaron de regalo pedí una silla de ruedas y me llevaron 3 entonces me dicen en la radio llévatela acá está en el medio el paso molesto había una en una caja nueva y la puse con la caja en el baúl del auto entraba perfecto llego a República Caraveciri Libertador y había un chico con canadienses que hacía cositas con alambre usted viene al auto y dice babi y dice esperemos un segundo esperemos un segundo y me quedo a un costado y me hizo babi en alambre le digo ¿por qué no tenés silla de ruedas? no para mí es imposible ¿en serio? sí ¿y qué pasa si yo te regalo una? no si algún día te mandan una le digo no espera no hay un día abrí el baúl ay no lo puedo creer con la silla nueva no le cambiaste la vida cuando me pegaron los tiros estuvo dos días lloviendo con la silla en la puerta del hospital abajo del agua esperando a ver qué me pasaba y me dejó unas gafas de sol que eran de él de regalo ¿no? José el otro día voy a la heladería hace menos de una semana a la noche Martínez llega un chico sin una pierna nadie pregunta nada yo pregunto a todos ¿qué te pasó? hace tres meses en la moto un auto dobló mal y me cortó la pierna ¿y dónde te atendés? en el hospital de San Isidro ¿te atiende Fraile? ¿cómo sabés? porque él me salvó la pierna a mí de los tiros ¡ay Dios! ¿y por qué no te pones una prótesis de esas que en Estados Unidos yo veo mucho por la guerra mucha gente que son piernas que están más normalizados sí, son piernas porque cuesta mil quinientos mil quinientos dólares y le digo ¿y no podés? no, porque la obra social me cubre la mitad entonces lo llamé Fraile y le dije pongámonos de acuerdo y compremos será todos los días le podés cambiar la vida a la gente pero hay que preguntar ¿qué te pasa? totalmente pero también también viste que vos decís esta fuerza de gente que ha pasado situaciones realmente jodidas bueno, vos pasaste una situación terrible que renaciste todos tenemos una historia de renacer pero cuando de pronto vos estás con gente que van para escuchar sobre un libro y de pronto ocurre este factor humano todos sentimos esa energía entonces vos te vas como elevado te vas volando yo con vos siempre hago bingo porque empezamos hablando de la película de la cordillera que se estrena ah bueno, imagínate de la nieve pero ojo que tenemos todos una cordillera en la vida todos hay un día que hay que pasarla viste vos sabés que a ver vos habrás leído el libro o te recordarás el libro el atroz encanto de ser argentino de uy, se me fue ay bueno ¿quién era? Marco esperá Marco Aguini Aguini Marco Aguini se me fue ese libro en una de las ediciones que tuvo fue bestseller fue del año 80 tenía en la tapa la foto del mito de Sísifo que es Sísifo sube con un montón de esfuerzo la piedra hasta la cima de la montaña me amedal a escalofrío y la tira es su condena le costó muchísimo subir la piedra arriba de la montaña y la tira entonces que esta era la condena de la Argentina parecía al mito de Sísifo que sube le costó muchísimo y vuelve a romper todo lo que había logrado es el miedo eso es el miedo a ser y a tener hay que empezar a subir la piedra a la cima de la montaña y quedártela hacer crecer la montaña bajar buscar otra piedra y vas a tener un día una fortaleza en la montaña bueno pero el argentino está condenado es muy interesante lo que decís el argentino está condenado a tener el argentino tiene miedo a tener el argentino y el gobierno se aprovecha de eso y entonces te dice no seas acumulador claro no pero esa fue la psicopateada bueno eso fue la psicopateada pero a propósito beneficio propio los psicópatas estatales que teníamos acá nos robaron una taza ¿qué pasa señor? eso se va a inventar miedo a ser tenemos miedo a ser felices miedo a disfrutar miedo a tener dinero miedo a vivir bien te parece que todo esto es tener que dar explicaciones al resto yo creo que ese fue el virus kirchnerista y de que le exigís al otro las cosas nos robaron todo el virus kirchnerista nos robaron no pero el peronismo también bueno mirá si Jesús hubiera sido gordito es otra cepa el kirchnerismo perdón si Jesús hubiera sido gordito nadie se lo colgaba de la cruz si hubiera sido hijo de millonarios tampoco era Jesús tenía que ser pobre bellísimo en la figura haber nacido una madre virgen nada menos mirá que Freud para que la gente diga merece ser colgado en el pecho pero si hubiera sido un judío estándar pelado gordito y narigón con un gran aquipá y hubiese sido tan bueno como Jesús nadie se lo colgaba porque nosotros tenemos una idea idílica que la pobreza la humildad y el sufrimiento te va a dar una escala superior al fariseo al comerciante al fenicio entonces esa es la idea si yo mañana vengo y digo no tengo un mango mirá hay un autor un autor que tengo una historia de navidad tucumano ya no está entre nosotros José García Hamilton llegó a ser amigo mío coche en serio vivía en Vicente López escribió la vida de Sarmiento si la vida de Sarmiento muy alberdi claro vida de un ausente y brazo como se llama el libro el pro hombre vida de un ausente y te digo más que impresionante era socio de la parte de mi familia que vivió en Tucumán que son dueños de la Gaceta de Tucumán claro son los dueños de la Gaceta no te puedo creer y obvio bueno escucha esto Cuyano Alborotador Cuyano Alborotador escucha esto que no lo vas a poder creer era muy Sarmantino dos cosas de Sarmantino yo recién llegada a Tucumán a Buenos Aires tenía 19 años firmé el contrato en el 9 el 7 de diciembre no es que me podía tomar la navidad y yo estaba acá primera vez navidad sola mi alma en el canal trabajaba de ayudante de cámara un chico que se llamaba Bernabé que se llama Bernabé García Hamilton Bernabé me cuenta que su familia era de Tucumán no sé qué no sé qué todo bien al paso de los días me dice Cristina le conté a mi familia que vos estás acá sola te invitaron tenés donde pasar navidad o querés venir a nuestra casa muchos hijos tenía seis hijos ahora ¿sabes lo que es que vos estés en el estreno comillas de tu desarraigo y alguien te haga acordar te haga acordar que viene navidad y yo terminé esa navidad no me la saqué de mi corazón nunca José Ignacio ¿por qué? porque vos decís ese día yo me di cuenta que si no hubiera estado en esa mesa hubiera sentido una enorme soledad vacío pues no conocí a nadie bueno entonces eso quedó en mí para siempre pero te lo iba a traer a colación a coche porque él escribió un libro sobre el autoritarismo donde analiza la diferencia entre los países protestantes y católicos y como los países católicos la matriz del prejuicio hace que vos mires mal al que quiere prosperar en cambio el protestante que dice es tu misión prosperar vos tenés que hacer negocios vos vas a una iglesia de Estados Unidos y el pastor te dice él triunfó claro pero no tenés como hizo claro acá si ganás guita sos culpable pecaste pero también en el sexo no sé qué fíjate que tiene que ver con la culpa exacto todos lo vivimos con culpa es que es la construcción de la culpa y de ver con ojos con ojos de peca ver con una mirada pecaminosa el triunfo material hoy hablamos de eso y eso lleva al pobrismo al final de la historia porque en definitiva terminás aplaudiendo a gente que en el fondo no lo ganan legalmente pero lo afana claro ¿me entendés? bueno ahí está pero además también tiene otra vuelta una cosa es por convicción y otra cosa es por omisión nosotros no queremos ver que son mentirosos porque no lo hacen por convicción Cristina Kirchner no hace lo que hace porque ella quiere ser pobre como los demás ella le roba a los pobres convenciéndolo que ella también es pobre es como los sindicalistas que no pronuncian las heces para los discursos es para utilizarlos es para utilizarlos claro ahora la utilización del humilde lo que probaba este libro o la iglesia perdón que me disculpe la iglesia la iglesia también sí lo ha dicho usa al pobre como Dios te va a ayudar porque sos pobre ¿no? y en este libro Coche probaba que el éxito de los países protestantes económico dejaba por tierra los países católicos porque había una matriz donde en el país protestante Dios te premiaba por ser exitoso en tu trabajo por ganar dinero por hacer ¿cómo debe ser? por progresar el mérito que Alberto lo sacó ni bien subió en el primer discurso que también fíjate que también esto existe en la cultura judía los chicos de una familia judía de chicos saben cómo hacer un negocio cómo armar un negocio qué necesitas para que un negocio prospere los educan financieramente sí pero además es otra cosa en los judíos que no existía hasta Varsovia la única forma de salvarte de un holocausto es ser rico y ni eso pero la única forma el dinero te está pagando la protección a futuro a todos porque también aunque no seas judío si vos sos rico tenés privilegios que no tienes pero no se le explica a la gente eso si somos todos pobres claro pero la educación financiera es fundamental vos a un chico le das educación que la educación financiera tendría que existir en el colegio acá te cambiaron los programas para que los chicos estudien adoctrinamiento claro que planteaba eso él decía mi padre financiero me hizo ser exitoso y mi padre esforzate estudiar que después de a poquito vas a lograrlo con ese que termina siendo pobre ahora imaginate este combo que vos a tu hijo aparte de darle valores de esfuerzo y progreso le enseñes como poner un negocio para que sea exitoso excelente sabes que pasa que los padres no lo saben entonces ahí tenés ese es el virus es el huevo y la gallina ese es el virus bueno esto es un poco lo que yo digo el fenómeno gran hermano que estamos diciendo sos un idiota te encerrás tres meses a masturbarte dentro de una casa y salís y tenés un programa de televisión vas a estudiar a acto de estudio salís y no podés hacer una novela de extra ese es el antimérito acá se ha fomentado históricamente el antimérito porque por lo menos en el programa de Tinelli ensayan en el otro ni ensayan para hacer por eso y vos fijate a qué te lleva eso ¿sabés a dónde te lleva eso Babi? talento amar te lleva a convertir a nuestra mentalidad por este virus del kirchnerismo en cuanto a su pensamiento económico intervencionista en una mentalidad feudal donde vos le pedís permiso al señor porque te hace sentir el señor que tu vida es de él es que Cristina esta ha sido toda la vida una señora feudal claro que quería que seamos formosa de hecho vos fijate que la patria está en su local una estupidez pero la culpa ¿de quién es? ¿del loco o del que le da bola al loco? eso eso es lo que yo digo también el aplaudidor claro porque también somos bastante vagos es como el culinero es que en un punto el populista es el bullying o el que aplaude también o sea es todo yo cuando veía disculpa a todos los tarados esos que le aplaudían perdón tarados no esos idiotas que le aplaudían cuando ella decía estupideces y yo no podía creer te lo juro yo entiendo que ella diga estupideces y entiendo que tal vez sea una psiquiátrica lo que no entiendo que otro le aplaudan es lo mismo que un tipo que está en el andén del perro carril empujando a un nene a la vía y todo es que babi todos comían del queso también pero también hay algo triste porque cuando vos como dice babi perdiste la cultura del mérito vos fíjate que está pasando algo en argentina que no existía que es que hay familias que son tres generaciones de pobreza estructural entonces no es que vos tenías que el abuelo entonces le va a recordar que si se fuerza ya nadie recuerda lo que era el esfuerzo en una familia de tres generaciones de pobreza entonces vos lo que tenés es que esa persona olvidó casi antropológicamente que podía que podía tener la autonomía para progresar entonces te desquiciaron me entendés una vez yo tuve una discusión claro de mi hijo el doctor el inicio de la sociedad yo tuve una discusión con el gordo Núñez un puntero de la Villa La Cava que iba al colegio conmigo y un día en la época de Alfonsín me dice con este gobierno de mierda que no podemos salir del pozo La Cava es un pozo en San Isidro y entonces yo le dije como un plato de sopa grande yo le dije disculpa yo te conozco del colegio tu bisabuelo vivía en La Cava tu abuelo vivía en La Cava tu viejo vivió en La Cava y vos vivís en La Cava o sea no es este gobierno y la culpa es Alfonsín es que nunca quisiste salir de La Cava claro porque no pagás nada porque te mantiene San Isidro pero no le echen la culpa al gobierno este ustedes son cuatro generaciones como dice claro es antropológico y el argentino cree que siempre es jefe vos fíjate con los venezolanos acá en la Argentina vos te conocabas con un venezolano la gente es servicial porque viste que vos tenés un negocio tenés que tomar un argentino un venezolano el otro día me llevó un venezolano a un estudio de televisión me llevó un venezolano a un estudio de televisión a los de Fontevecchia tres autos tiene Uber claro y trabaja él el primo y la mujer pero vos así ahí le preguntás 20 horas por día y amable pero vos le preguntás cómo hiciste laburando y laburo todo en la vida laburo nadie lo entiende mira yo veo que entran las señoras che nene dame esto dame 100 de queso señora cómo le va buenas tardes todo amor claro y acá el argentino te dice no ahí también está el conflicto permanente vos salís de la droga no yo estoy convencido que no salís del alcohol no tenés que ser prisionero y sos prisionero de no agarrarlo o sea salís pero sufrís como un perro de no tomar de no drogarte mira el otro día el vicio del trabajo no se sale cuando sos vago nunca más laburas no te gusta el laburo estos son vagos vos le das laburo a otra gente como yo decía hoy a quien si vos le das un millón de dólares a cada uno tomas un millón de dólares a una valija a cada uno de los piqueteros dice ok ¿dónde la dejo? porque tengo que ir a tirar las piedras porque está en su idiosincrasia eso yo creo que hay que tratar a ver yo creo que hay que tratar de cambiar la dinámica que las sociedades también a veces responden a estímulos acá hubo estímulos en forma intensiva para que la gente no labure obvio pero ya los viciaste cuando vos cambias el estímulo también porque la persona actúa por interés si para la persona era más negocio no laburar no laburabas si era más negocio no laburar porque acumulaba planes pero igual igual me ha pasado cuando vos agarrás la cama Cris yo por eso odio las vacaciones si yo me voy sin contrato un año si yo me voy sin contrato un año después me vienen a ofrecer por ejemplo yo he hecho miniseries hoy me lo ofrecen y digo no sé si tengo ganas de grabar toda la noche no tengo ganas pero en ese momento yo estaba feliz cuando agarrás el camino la barranca abajo de la vaganza claro yo dejo de laburar un año ahí si es dejo de laburar un año y tengo guita y me dicen querés hacer radio y la verdad que todavía no chetele no maquillar lo que pasa a Susana Jiménez no volver todos los días no todos los días no vengo una beca de tanto ya está hecho el camino es eso por eso Mirta se junta el cuerpo y sale a laburar porque donde paraste no arrancás más igual esto pararon hace tres generaciones igual lo de Mirta es admirable es una ídola porque Mirta luchó para volver siendo la dama de la televisión argentina luchó para volver porque vos te acordás lo que fue la pandemia la pandemia puso en la cárcel a la gente de edad de edad adulta y los ponía si salís te morís o te matan pero escuchame Cris lucha hoy por el horario porque no le dicen Mirta quiere venir lucha para volver ella es un ejemplo es un ejemplo de lucidez de pasión por el trabajo querés que te cuente no vino al casamiento que estaba con Bronquiti me escribió el otro día a las dos de la mañana Babi disculpame pero no me siento bien es que nos escucha nos escucha claro que nos escucha a ella a Susana Jiménez nos escuchan todos a nosotros nos escuchan todos no a Longobardi y a Johnny Vial pero si a nosotros la gente sigue al programa ideal bueno me voy un beso te quiero se portó bien esta chica excelente me la llevo ah no chicos desecharla desecharla